Pero, estamos conectados, sí, ahora sí, no hay tanta gente. Cuéntame, cuéntame de tu vida, cuéntame último, qué hay de último con Caballero. Bueno, estamos aquí, sabes, con esta pandemia, ¿no? Pero, estamos bien, estamos, como te conté, el día que no pudimos estar, conversar bien, estudiando, estoy estudiando, estoy en la universidad, estoy en segundo año, estudiando Derecho. Derecho, qué bueno, sabemos que tienes un libro ahora. Saludos, saludos a la gente que se está conectando. Sí, tenemos un libro, se llama Mi Último Round, y está en la plataforma en Amazon, está de a la venta, el mismo precio que físico, solamente a 10 dólares. Así que, estamos ahí, creo que ya también, si mal no me equivoco, está traducido al inglés. Ah, qué bueno. Así que, se puede, se puede comprar aquí en Canadá también, para los canadienses que no, no hablan español. Así es, así es. Por eso, por eso lo hicimos, porque sabemos que tenemos bastante fanático de habla inglés, y así que, por eso que mandamos a hacer la traducción del libro. Sí, y sabes que, la vez que peleaste aquí en Canadá, en Toronto, aquí, tuviste, cuando tuviste esa pelea con Steve Muller, te ganaste unos fanáticos también. Sí, bueno, fue increíble, fue increíble, no te creas. Draco, saludos, sobrino. Fue increíble, creo que hasta vi gente en mi cuarto, después de haber ganado a Molitor, gente que no sé de dónde salieron. Eran panameños y entre otros, porque también había gente de Canadá, dentro de mi cuarto del hotel. Hasta llegó Roberto Durán a apoyarte. Sí, estuvo ahí Durán, es que, me pareció muy bien, ya que él estaba por allá, y le dio al amigo, ya que era unificación, y él fue el único que había unificado a los títulos del mundo, así que él le interesó mucho, y cruzó, porque estaba en Estados Unidos, y cruzó con un amigo que se estaba quedando allá. Así que, esa pelea, él tuvo que vivirla, me dio, yo tenía que venir, porque era una pelea sumamente importante, podías igualarme, y lo lograste, en ser campeón unificado. ¿Cómo te sentiste después de ganarle a Steve Muller? Tuviste el título de WBA, si no me equivoco, y el IBF que le ganaste a Steve Muller. Correcto, correcto. Mira, casualmente está unido el presidente de la WBA, Gilbertito. Saludos, Gilberto. Así es, me sentí bien, súper, estaba súper entrenado, súper preparado. Como te conté, tenía entreseas, entreseas, a hacer esa hazaña de Durán, ya que solamente él, yo decía, chuleta, y me llegó la oportunidad, eso así que lo voy a lograr. Y como te conté antes, que yo, yo dije que tú le ibas a ganar a Steve Muller, y todos estos canadienses se enojaron conmigo, porque dijeron, ¿cómo es posible que tú puedes apoyar a un panameño y no apoyar a un canadiense? Bueno, tuviste la oportunidad de ver mi entrenamiento, viste que estaba en óptimas condiciones, la velocidad, los movimientos, me imagino que tú has visto a Molitor también a entrenar, ¿no? Así que, sacate, sacate tu conclusión, aquí, aquí, de este lado había mucho más, había mucho más, mucho más empuje, mucha más movilidad, ya que a él lo tenían como uno de los mejores estilistas del peso, pero yo siempre he dicho que yo soy el más buen estilista que estaba en esa categoría. Y sabes que, como te conté la última vez, yo siempre digo, el talento, no solo el talento, sino que también el hambre de un boxeador, el corazón de un boxeador, y como dicen, los cojones, el que tiene los cojones. Oh, sí, mira, una anécdota acá en Panamá, en mi tierra, en mi país, pero especialmente la ciudad de Colón, donde nací. Si buscas la historia del boxeo panameño, te darás cuenta que Colón tiene casi el tres cuartos por ciento de los campeones que hay. O sea, somos una raza, una mezcla increíble. Tenemos un físico que no aparenta, pero somos muy fuertes. Tenemos eso dentro de la guerra, ¿no? No sé, pero tenemos eso de la guerra en Colón, porque siempre desde jóvenes tenemos que estar tirando puñete, como se dice, peleando en los barrios y con los amigos, a veces hasta con los primos peleábamos entre nosotros mismos, y, pero somos nueve campeones de treinta, tiene mi ciudad, y entre eso, tiene el primer campeón mundial latinoamericano, que es Panamá al Brown, así es, y el segundo, Imael Laguna. Sí, y por ahí se van, pero sí, esa ciudad es muy rica, tenemos la única medalla de oro en Panamá, en Salto Largo, la Iru Insanadino, o sea, tenemos tanta riqueza en esa ciudad que mucha gente no se lo imagina, en todo, en todo, tanto música, deporte, rock-a-ru. Es colonense, o tenemos mucha historia, mucha historia en mi ciudad. Víctor Barno, el saludo, es el mentado Vitolo. Y mencionaste la música, también te encanta la música, cantas, tocas, tocas. Sí, también, ah, también tocó Congo, sí, es un, algo tradicional de, de nosotros en Colón, eh, bailo, toco, canto, o sea, es algo que desde niño nos, nos inculcaron, porque nuestro familiar es, eh, es la raíz, ¿no? Es la raíz, así que la música siempre viene desde niño. Sí. Así que, así que no es, no es solo el boxeo, tienes talento por todos lados. Sí, nosotros tenemos talento por todos lados, bailamos, cantamos, hacemos deportes. La buena música, como, como siempre se dice, la buena música sale de, de, de Panamá, de Puerto Rico, de, de, de los, de los países latinos, ya tú sabes, del Caribe. Así es, así es, la buena música. Sí. Pero sabes que, hablando de Panamá, eh, el otro día tuve la oportunidad de poder hablar con Samson, y, y él estuvo ahí ese, ese día, esa noche que le ganaste a Steve Muller, y, y él me dijo que, que él le gusta Panamá, ama Panamá, porque en Panamá hay mucho talento, demasiado talento, el boxeo. Sí, así es, mucho talento aquí, pero bueno, lastimosamente aquí es un país en, en el cual uno tiene que salir a flote por sí mismo. Eh, no hay ese acuerpamiento de la liga deportiva, no de la liga deportiva, sino de la entidad deportiva, que acá se le dice Pandeporte, ¿no? Eh, y ni del gobierno central, aunque Pandeporte le pertenece al gobierno central. Pero no hay esa ayuda idónea, eh, para los aficionados, en el boxeo, como tiene que ser. A mí nunca Pandeporte me ha dado nada, en lo que fue mi carrera aficionada. Eh, nunca fui a un campeonato regional, nunca participé en algún tipo de, de campeonato nacional. Y solamente hice dieciséis peleas aficionado en cinco años. O sea que ni siquiera completé las treinta peleas obligatorias que uno tiene que alcanzar para poder subir a la liga profesional. Pero lo, lo bueno de todo esto fue que me, me fogué con los mejores boxeadores profesionales en Panamá, en Colón, en Colón. Eh, tenemos a Demetrio Pambelé Ceballos que peleó con Chen Mosley, eh, Miguel Kalish, Miguel Kalish que peleó con Devon Alexander por el título mundial, también peleó con Maidana. Ah, y se pone a ver, le estaba ganando a Maidana, simplemente que bueno, sabe que Maidana da duro y, y pudo resolverlo. Pero, tremendos boxeadores, tremendos boxeadores. Yo era sparring de ellos, imagínate. Eh, todo lo que soporté para poder aprender. Porque me daban, de abajo me daban duro, no, no, no me sobrellevaban. Y eso me hizo fuerte, ¿no? Y me hizo también crecer como persona y como boxeador. Eh, sin temor a nada ni a nadie. Porque yo guanteo con gente superiorísimo. Y lo eran aquí, eh, en el patio superior y el talento que tienen y, y los otros y ellos lo superaban. Guau. Y para mí eso lo tenía aquí. Y yo siempre decía, yo voy a ser campeón del mundo. Yo voy a ser campeón del mundo. Y lo fuiste, lo lograste, pero al mismo tiempo, eh, hubo algunas peleas, como te dije la última vez, hubo algunas peleas que no, no se vieron, eh, y que todos los fanáticos querían ver. Era caballero contra Juanma López, caballero contra Gamboa. Peleas que tú, tú querías, pero no se pudieron hacer. Así es, latimosamente, eh, bueno, cada manager protegió al suyo, ¿no? Eh, yo sí le decía al mío, a mí no me gusta, eh, que, que me diga que este sí, este no, porque yo quiero ser de los buenos campeones del mundo. Yo no quiero ser eso que le echen, como se dice, bulto, ¿no? Yo no quería eso. Y por eso, yo, yo, Chris Up, saludo. Por eso yo pedía a eso que supuestamente eran los mejores de la categoría, Israel Vázquez, Rafa Márquez, eh, lo pedía a gritos, eh, Johnny González, y nunca me lo quisieron poner a pelear a ninguno. Y, y fue algo que, que relativamente yo dije, wow, no sé cómo pueden llamarse o decirse los mejores de la categoría cuando no se enfrentan a lo que lo retan. Sí. Eh. ¿Tú piensas que, que quizás fue por volver a esa pelea que, que le ganaste a Ponce de León? Claro que sí, después de que le gano a Ponce de León, créanlo que, eh, la gente de Golden Boy coyó miedo de, de, de Selectino. Coyó miedo porque ellos me mandan el contrato, como te dije, con doce días, o sea, doce días. ¿Qué boxeador va a estar listo en doce días para agarrar una pelea eliminatoria del mundo? Para pelear el título del mundo directamente. Por la posición número uno. Lo cogí porque ya yo tenía meses entrenando. Yo siempre he sido una persona de disciplina. Cuando yo entraba al Ignacio, olvidaba todo. Mi casa, la calle, solamente Ignacio casa, Ignacio casa, y cuido. Bien. Ah, así que, ellos, después de ver eso, esa paliza, porque fue una guerra, fue una guerra que tuvimos entre Ponce y yo, pero, él no podía creer que cuando él me pegaba, yo estaba ahí, parado. Sí. Y le respondía el triple de lo que él tiraba, y conectando casi el 95% de lo que lanzaba. Sí. El señor de la O y el papá de Oscar, Diego, estaban impresionados, estaban muy impresionados, porque pensaban que se iban a comer un bulto. Guasa, saludo, que se iban a comer un bulto por la cantidad de tiempo. Claro, es el número 13 del mundo, vamos a agarrar el número 13 del mundo, para que peleen contra el número 2 del mundo, por el título, por la eliminatoria de la posición número 1, después pelear el título del mundo. ya Ponce de León tenía el título. Sí. El título ya lo tenía firmado. Ponce de León ya tenía el título firmado, y todo. O sea que vine yo, y le agüe la fiesta. Así es, lástima que la pelea con Guama no se dio, porque lo hubiera noqueado. Lo hubiera noqueado. Ya me, sí, le tengo, algo que tengo, es que yo estudio bien a los boxeadores, sé cuáles son sus manos fuertes, yo solamente no me entreno, sino también estudio a mi oponente. Sé dónde les duele, sé dónde se quejan, porque me fío todos los pequeños detalles. Su fuerza y sus debilidades. Y por eso que, que muchos cuando pelearon conmigo, se vieron pequeños. Pero, no es que no son, no es que no eran buenos, eran buenos. Pero el estudio que yo hacía, y la pelea, que yo, el ritmo que yo implantaba, era algo que ellos no se imaginaban. Sí. Pero mira. Así es Jaime, así es Jaime, así mismo fue. Hablando de la, la, la pelea con Ponce de León, Ponce de León, pega duro, pero tú le pudiste aguantar, tú le sentiste la pegada, porque pega duro. Claro que sí, se la sentí, pero yo estaba bien, eh, entrenado, en condiciones. Vuelvo y te repito, yo guanteaba, con puros boxeadores profesionales, de puros boxeadores profesionales, yo guanteaba. O sea, y de las 135 libras para arriba, o sea, ya mi cuerpo en sí, estaba ya acostumbrado. ¡Hola! ¿Te parece tu país? ¡Hey! Picoro Daimacu, con Tenchi, Jaime, Clau, saludo. ¿Cómo le va Vic? Powerful Pound, también está en sintonía. Vicano, ¿eh? Saludos a Vic, un boricua, saludos a Vic, que Vic también es boricua, y, y, y también quería ver esa pelea, entre Guama López y Caballero. Yo me imagino, yo me imagino. Fue increíble, mira, que tuve en la pelea de Guama, con Matagua, tuve en Nueva York, tuve en el Garden. ¡Wow! Lo ayudaron, lo ayudaron, lo ayudaron, pero a mí me gustó, porque yo decía, así es, que dice que es superior a mí, y no nos hemos enfrentado. Tú eres superior a alguien, cuando te enfrentas con él, y lo derrotas. Sí. Pero, él no, a, a, que va, que va, le di, así tú piensas que tú puedes ganarme a mí, Matagua no pega, ni al 50% de lo que pego yo. ¡Wow! Y Matagua lo tuvo, a punto de, muy malas condiciones, no malas, muy malas. Y, ese día yo estuve ahí, y, y llegamos a un pequeño, dime que te digo, ¿no? entre otros fanáticos, eh, que, puertorriqueños, que me decían cosas, yo le dije, y dile a él que firme, que tenga los pantalones, ¿no? Que firme, yo no hablo mucho, vamos a Puerto Rico, yo voy a Puerto Rico. Sí. Y eso es algo que, que, que creo que también hay que valorar mucho en el deporte. Los promotores pueden ser los promotores, sí, pero el fanático es que manda. Amén. Amén. Sí, yo también, yo también quería pelear contra, contra One Back Big. Guau, y Gamboa también. Hiciste un video, ¿no? Hiciste un video, ¿no? Sí, le hice un video, sí, le hice un video, tengo dos títulos del mundo, ya era campeón unificado, le díamos unir, vamos a pelear por, por los tres títulos del organismo, ¿cuál es? ¿Quién tiene más? Tú dices tú, yo tengo más títulos del mundo, yo soy títulos, yo soy campeón del mundo, en dos, de dos organizaciones al mismo tiempo, o sea, estoy superior, tú puedes tener uno, también tú eres campeón, pero yo tengo algo extra, que soy doble, en el mismo peso, y eso es aún mucho más, de lo que tú quieres, de lo que tú eres. Leisa, saludos, así que, imagínate hermano, pero, en el 2013, si no me equivoco, 13 o 12, 13, 13, en la convención, que fue del CMB, en, en Las Vegas, estuve ahí, me encontré con Pide Rivera, conversamos, y yo le digo, ¿cuándo me va a dar, ¿cuándo va a poner el tuyo? Saludos, Inti, hasta Atlanta, hermano, bless, ¿cuándo me va a poner el tuyo? Me dice, ¿tú eres, tú crees que yo soy tonto, pelanchín? Yo sé que tú noqueas, guagua, guagua, y te lo digo de corazón, yo sé que tú lo noqueas, pero ese es mi gallina, el huevo de oro, yo no te puedo poner, guagua, un malo, ¿ves? Porque después de que pelee contigo, no me va a servir más, wow, porque tú tienes algo, y no sabes, y queremos saber, porque te ves tan, tan frágil, que, que impresionas, cuando estás peleando, esos golpes que tú das, merman a los boxeadores, y, eres muy inteligente en el ring, no es, no es fácil golpearte, además que yo sé que guagua, echa pa'lante, pa'lante, y tú lo vas a pasear todo, con ese, tú sabes, tú sabes boxear, y pelear a la misma vez, y eso no, todos los boxeadores lo hacen, sí, y eso fue lo que, Peter me dijo, wow, increíble, pero bueno, increíble, increíble, sí, pero, también, gracias, de, de, de tu carrera, eh, eso sucedió, con Steve Maller, ya que mucha, mucha, mucha gente, aquí en Canadá, comentaba, que Steve Maller, te iba a boxear, te iba a ganar, y llegaste a Canadá, y lo enviaste, oh, sí, claro que sí, eh, como te digo, yo, ah, veo las peleas, veo con quién pelea, Panamá es, es único en su boxeo, es único, Panamá es único en su boxeo, desde los, años 60, que venían, venía, aquí, aquí entrenó, a, Panvelé, el colombiano, que fue uno, eh, de los grandes, en el boxeo pasado, en, Colombia, eh, mexicanos, también han venido, a, 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 o sea, o sea, ¿qué hay en Panamá? ¿qué hay en Panamá? Ese estilo panameño, es único, entonces, yo hacía eso, como te dije, me preparaba para ver, a lo, que iba a enfrentar, veía sus debilidades, y ahí me concentraba, ir a eso, siempre hace las mismas combinaciones, o sea, había molitor, día, molitor no es un, no es un warrior, molitor es un boxeador light, porque él no es un, sí, porque light, significa boxear, ta, 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 es salirte, cuando tú eres un boxeador, heavyweight, tú boxeas, papa, pasa, pega, vuelve, retrocede, te mueve, te planta, pega de nuevo, o sea, tiene constancia de ataque, y movimientos, entonces, ya yo vi ahí, que él era un boxeador light, y me fui por ahí, yo soy peleador, y soy boxeador, y él me pega, si yo quiero, sí, ya, porque soy rápido, soy grande, tiro rápido, me muevo las piernas rápido, no, en esa categoría, no había nadie, en que moviera los pies, más rápido que el caballero, y eso, y eso es algo que yo, yo me, me di cuenta cuando, te vi en el gimnasio, lo primero que me di cuenta fue, cómo te movías, te movías, muy, muy rápido, y eso ayuda bastante, en una pelea, cuando uno se puede mover, correcto, correcto, ese, más que todo, es mi defensa, más que todo es mi defensa, más que las manos, las manos, las manos, las manos yo siempre, es más para, para, para disparar, para pegar, conectar, mis piernas, para defenderme, con mis movimientos de cintura, de cabeza, movimientos, entiende, porque también, me hace llevar los, los golpes, ¿no? Ahí está mi hijo, Yacira en sintonía, también, saludo hijo, y es, así que, por eso digo, Molitor, lo tenían, como se dice, endiosado, allá, defensa, sí, defensa, seis o siete, no me acuerdo, bien, pero sí, sé que, ya, tenía seis defensa, y entonces, le dan a él, la pelea, con, Celestino, aquí en Panamá, como te dije, hasta los propios, conocedores de boxeo, de un programa, llamado, lo mejor del boxeo, decían que Molitor, era el mejor estilista, del peso, super gallo, y que Molitor ganaba, por abultación, de puntos, ocho, nueve puntos, en las tarjetas, saludo, Marco, así que, y yo le dije, yo además decía, ok, si eso es lo que ustedes ven, pero yo sé, con qué clase de boxeador, él peleaba, sí, Kiko Martínez, si no me equivoco, está mi hermanito, el negro, chéverísimo, en sintonía, saludo hermanito, yo me puse a ver, las peleas que él tuvo, yo dije, esto no me ganan, y le duraron, mucho asalto a él, así que, olvídate, yo solamente, tengo que estar, en óptimas condiciones, y salí a matar, porque yo sé, que no le va a gustar, cuando ya empieza, a pegarle abajo, y, y eso fue, lo que es, lo que se dio, pero como te comenté, el otro día, también, me di cuenta, que en la prensa, no tenía, la confianza, y ya como que, el temor, cuando te, te pudo ver, y escuchó las palabras, que tú le dijiste, yo le vi, como que tenía temor, oh sí, claro, también, bendición hermanito, ¿qué pasa? él, se coidió, porque, él no esperaba, que yo fuera tan alto, y más, el día del pesaje, no sé si, te pude, si estabas ahí, no recuerdo, que estabas ahí, pero sí, no pude llegar ahí, no pude llegar, bien, pero sí, te puedo decir, que cuando él, me vio, cinco minutos, antes de su vino, que ya iban a, iban a hacer, la ceremonia del pesaje, yo agarro un té, una tacita de té, y, un pedacito de bisque, que estaba en la mesa, y ellos vieron, que yo, llegué, agarré, me sirví té, me tomé el té, y me comí el bisque, y estaban así, se quedaron todos, los cinco, se quedaron así viendo, estaban viéndome, yo estoy muerto de la risa, con Miguel Cali, porque esa era, en mi segunda, Andrew, Andrew, así que, bueno, Big, yo pienso que sí, pero me la robaron, con Lixau, ahora hablamos de Lixau, entonces, cuando ellos me vieron, antes de subir, a pesarnos, yo estoy, prácticamente, desayunando, algo light, ellos se quedaron, sorprendidos, cuando vamos al pesaje, cuando ya nos toca, que vamos, y nos pesamos, que él pesó, 121 libras, punto seis, y cuando subo, yo que hago, 121 libras, punto seis, ellos no podían creerlo, salud, Andrew, ellos no podían creer, que Celetino Caballero, con ese tamaño, antes de montarse, a la pesa, se había tomado, una tacita de té, con un pedacito de dulce, Molitor, no pudo hacer eso, pero yo sí, ¿por qué? porque yo sabía, el peso que yo tenía, yo estaba en 120 libras, tres cuartos, wow, porque me preparé, créelo, para matar a Molitor, y yo dije, yo voy a matar, y yo se lo dije, te voy a matar, yo me acuerdo de eso, yo me acuerdo, yo cuando te escuché, cuando te escuché, cuando escuché esas palabras, yo dije, Caballero está con hambre, Caballero viene a Canadá, y Caballero quiere ese título, así mismo fue bro, hambre, y cuando lo vi, que yo, el boxeo no es para gente bonita, el boxeo es para gente fea, y si tú me arrugas, si tú me arrugas la cara, tú la vas a pasar mal, yo de acuerdo, ya que muchos, muchos dicen, pero cómo tú puedes apoyar, a esos boxeadores, que son feos, y yo le digo, pero no, el boxeo, el boxeo no es para modelos, that's right, you're right, ese que es así, es así, el boxeo no es para modelar, el boxeo es un deporte, sangriento, es un deporte duro, muy duro, muy duro, y para eso, tiene que tener una piel, fuerte, así es, pero mira, Vic, estuvo hablando de Jason Let's Out, háblanos de esa pelea, de Jason Let's Out, la pelea de Jason Let's Out, después de que, abandono la 122 libras, subo a la 126 libras, tengo una pelea, con, uno de los buenos, el indonesio, Chris John, no, Chris John, no, el que peleó con, con, con este, ¿cómo es que se llama el indonesio? Por allá, ¿te acuerdas el indonesio que peleé? ¿Cómo que se llama hijo del indonesio que peleé en Miami? Ah, con Dao Jordan. Ah, sí. Sí, y él había tenido una pelea, ajá, Jordan. Entonces, ve que le di una puñera a Jordan, wow, wow, creo, tiré, en esa, en esa pelea, tiré 1248 golpes, en 12 rounds, siendo el segundo, en la historia, en tirar 1200 y pico de golpes, en 12 asaltos. El primero, sí, fue, chicanero Hernández, que en paz descanse, me ganó por 7, por 7, a shot, si es, por 7 golpes. Pero, entro al libro, a la historia, con esos 1248 golpes, fue increíble. Cuando vieron eso, en la 126 libras, lo fácil que pude dominar a Jordan, nadie quería pelear, ya estaba también Juanma en la 26, estaba Gamboa, estaban todos en la 26, y volví a retarlo, y volví a decir, y nadie aceptaba. Entonces, sale de un día para otro, me sale una pelea, la 130 libras con Lizard, y bueno, lo que yo quiero es pelear, claro, ya estoy fuera del peso, porque vengo a la 22, sería que me sentara, como aunque sea, dos años en la 26, para hacer 6 peleas, pero, me fui arriba, de una vez, con Lixao, y para mi concepto, a esa pelea, me la quitaron, me la quitaron, Lixao es un boxeador que, totalmente, indisciplinado, en el ring, para golpear, me golpeaba la espalda, me golpeaba, detrás de la nuca, cada rato, y, y sé que lo estaban protegiendo, porque le decía el árbitro, y el árbitro no le decía nada, y ya yo sabía, yo sabía, por dónde venía, la situación, porque, tú como boxeador, tienes que saber, estoy peleando contra un americano, todo es americano aquí, y él está haciendo su cieza, y no le están diciendo nada, eso, pelea, ya, y me tocó pelear, y con todo y eso, me sentía muy lento, pero sí, sé que le gané esa pelea, y me la robaron, pero, bueno, ganó Lixao, en los papeles, pero, hablando de la pelea, yo me puse a pensar lo mismo, ya que Jason Lixao, era un muchacho que, que, que querían hacer una estrella, exacto, querían hacer una estrella, pero ya al final, te robaron, pero, ¿qué tú piensas como boxeador, cuando te, cuando te roban así una pelea, ¿qué tú piensas después de la pelea? Bueno, pienso después de la pelea, wow, esto no es justo, eso desanima, pero en ningún momento me desanimé, porque, eh, tengo hambre, todavía tengo hambre, ¿me entiendes? Yo, me la robaron, voy a volver a mi peso, volví a mi peso, y me coroné campeón del mundo, así que, pero si, uno se aflige, ¿no? Si tú no eres fuerte de la mente, te puedes perder, y no puedes regresar bien más, y, como yo soy una persona muy pensante, siempre estoy pensando, eh, y más, era mi, mis hijos, tengo que mantenerlos, así que, esto no me va a parar, esto no me va a parar. Amén. Eh, mira, otra pregunta que te quiero hacer es, Gamboa, otro nombre, que, que la gente comentaba, la gente quería ver, Gamboa y Caballero, eh, ahora Gamboa sigue, sigue, peleando, ¿qué tú pensaste de su última pelea con Tank Davis? Mira, te digo algo, eh, Davis, se queda con un boxeador, que tenga, maña, eso la tenía, lo tuvo Gamboa, pero simplemente Gamboa, ya, ya, él, perdió el hambre, perdió el hambre, y, pero hizo una tremenda pelea, me, enorgulleció, con esa pelea, creelo que sí, que si yo hubiera dicho, yo fuera hace dos años atrás, Gamboa le gana a Davis, Gamboa le gana, porque, el estilo de Gamboa, es un estilo también bastante, eh, escurridizo, golpeando todo el tiempo, o sea, es similar al estilo panameño, y el cubano, y el panameño, te pone a ver, tienen un estilo muy similar, y, y, y entonces, Yobanta, solamente, él, confía en sus pegadas, tiene buenos movimientos, pero los movimientos de él son, son, son apáticos, son, son descifrables, donde tú descifras eso, tú puedes jugar con él, puedes darle vuelta, aunque él venga, y que va dando la mano, pae, 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 que, que, que algo que los boxeadores pierden, es sumar, tienen que sumar, hay que pegar, y que no te peguen, aunque él te, todo lo fuerte que quieras, pégale, pam, pam, cuando él quiere tirar, falla, falla, y yo no estoy ahí, y le conecto cinco, seis golpes, me conecto dos, le llevo cuatro más, por arriba, y ahora te voy a meter seis más, y así, porque, el cocción es matemática, así es, él puede, darle golpe a los doce rounds, sí, perdió, pero el problema, el problema, hablando de este tema, el problema es que, yo pienso que, muchos de los fanáticos, ahora en día, no entiende, no entiende el deporte, entonces, ellos piensan que, un boxeador, como Tank Davis, tiene una pegada, y ellos piensan que, es el mejor boxeador, porque tiene pegada, pero yo siempre, yo siempre, les discuto, les digo, mira, el boxeador, no es solo con la pegada, sino la inteligencia, así es, así es, correcto, la inteligencia, mata la fuerza, la velocidad, mata la fuerza, las condiciones, mata la fuerza, y la disciplina, mata todo, así es, y mira, Vic está preguntando, de Orlando Salido, Vic, yo le hice, el reto, a todos, a todos, los sonados, y más, a los mexicanos, a mí me gusta, pelear con los mexicanos, yo, adoro, pelear contra los mexicanos, porque ellos son, de, de, echa para adelante, y yo también, ¿me entiende? o sea, y ahí se, como, como vuelvo, y lo reitero, ahí con Ponce de León, que yo le decía, ven, pega, yo sé que a ti te duele, porque yo lo estoy escuchando, cada vez que yo le metía, la mano, y yo sé que donde yo lo cogiera bien, él se iba, él no quería, porque después de ese, de que lo tumbé, lo tumbé, con un golpe, pero, él, pisó mal, me pisó, y se cayó, pero el golpe, fue efectivo, y qué pasa, pero los golpes, que le caían en la cara, esas rectas, dos y tres rectas, de seguido, él, no la entendía, así es, así es, pero, saludos a Jeff, así pienso, así pienso que son todos, todos los boxeadores latinos, por eso es que yo lo respeto mucho, porque, los latinos, cuando entran al cuadrilatro, es una guerra, exacto, es una guerra, mira que yo, antes de ser campeón del mundo, mi primera pelea de título del mundo, bueno, la segunda, puede ser porque primero me coroné, campeón mundial, interino, saludos a Eliecito, ¿qué pasa? voy a, que había, esperado la pelea, contra Munchepur, que era el campeón regular, Munchepur, no quiso, conmigo, y esperó al campeón, a, a, a Sonsac, al tailandés, se le hacía más fácil, pelear con Sonsac, que conmigo, pero, Sonsac, lo superó, para la bajada, Munchepur no quería, Munchepur decía, yo soy muy chiquito, demasiado chico, para él, ¿cuándo le voy a pegar? ¿verdad? Yeah. Pero, y demostré, que en ese, yo, iba a ser campeón del mundo, y tenía la, eh, todo para hacerlo, vino la pelea con Sonsac, y lo demostré al mundo entero, que caballero, venía para quedarse, noquear a Sonsac, entré a salto, sí, y a un boxeador, que tenía 10 años, que no perdía una pelea, o sea, y siendo el mejor, campeón, el de la división, en ese entonces, wow, caballero vino a quedarse. Y hablando, hablando de, de tu carrera, eh, de tu altura, de hacer el peso, muchos preguntan, ¿cómo, Celestino Caballero, pudo hacer el peso? ¿Cómo, mantener el peso? Porque eso es algo difícil, para, un boxeador, de tu altura, así es, es difícil, pero cuando tú tienes disciplina, tú lo logras, ¿qué pasa? Todo, trabaja aquí, consume lo que el cuerpo necesita, no te exceda, en otras cosas, que no, te harán, eh, no le harán bien al cuerpo, para que puedas generar tu calor, eh, tu fortaleza física, a través de los ejercicios, porque hay productos que te ayudan, cuando haces ejercicio, para que, eh, los músculos, y la misma piel, puedan ponerse más fuerte, la sangre pueda bombear correctamente, ¿qué pasaba? La manera de alimentarme, la cambiaba totalmente, cambiaba mi manera de comer, comía todo saludable, todo, agarraba un día, para poder darle grasa al cuerpo, porque igual, necesita grasa al cuerpo, eh, pero era increíble, mucha gente, y además mi metabolismo, es, es, es rápido, yo quemo, eh, calorías rápido, mira que, Canadá estaba tan frío, que ahí donde tú me viste todo, todo envuelto, estaba sudando, estaba sudando, wow, estaba sudando, y estaba, y estaba sequecito, o sea, el rostro todo sequecito, me sentía bien, wow, ese, ese frío me cayó muy bien, sí, pero no a todo le cae bien, es que es el problema, no a todo le cae bien, pero a mí sí me encanta, el frío natural, no me gusta el aire acondicionado, pero sí me gusta, estar al aire libre con frío, wow, entonces, yo, en cambio, yo soy al contrario, jajaja, air conditioning, oh my god, pero mira, pero, yo, yo creo que la disciplina, porque como comentamos antes de Tank Davis, yo pienso que Tank Davis no tiene la disciplina, pero tú, tú tuviste la disciplina, para poder, mantener, ese ritmo, así es, así fueron muchos años, fueron muchos años, yo debuté, como boxeador profesional, en el, en 1998, termino la carrera, en ese peso, en el, dos mil, catorce, si no me equivoco, no, pero en el peso, en el peso, en el peso, si, fue en el dos mil, del noventa y ocho, al dos mil, seis, creo que fue, o siete, por ahí, en las ciento veintidós libras, algo impresionante, sí, algo impresionante, algo hasta, yo mismo, pero era, es que era la disciplina, la disciplina, sí, seis de la tarde, ya yo estaba dentro de mi casa, viendo televisión, cenaba a las seis y media, o siete en punto, me paraba a las cuatro, cuatro y media, para hacer mi, mi trotin, regresaba, descansaba, me paraba, desayunaba, me iba al Ignacio, salía del Ignacio, iba a la casa, reposaba una hora, dos horas, y comía mi cena, o sea, algo sistemático, y más, cuando tú tienes una responsabilidad, grande, que es hacer un peso, para un combate, y háblanos de eso, porque hay muchos boxeadores, últimamente se ha visto más y más boxeadores, que no pueden mantener el peso, y van a la pelea, y están sobre peso, ¿qué tú piensas de eso? Es una gran irresponsabilidad, de parte de ellos mismos, porque el peso es tuyo, el peso no es de los entrenadores, el peso es tuyo, el cuido es tuyo, lo que te dan los entrenadores, es técnica, pero la responsabilidad primordial, es la de uno mismo, para cuidar lo que es el peso, para cuidar lo que es la abstenencia, de todas las cosas, que sabes que no puede, quitar las condiciones, o hacer algún tipo de, de tener un bajón, dentro de nuestras condiciones físicas, pero el boxeador, el 90%, todo lo que hace el boxeador, es de él, el entrenador se encarga, de darte técnica, de darte técnica, y más técnica, y mucho más técnica, así es, eso es todo, lo tuyo es, adquirir la técnica, y ponerlo en funcionamiento, con las condiciones, que tú mismo buscas, y la disciplina, que tú mismo te implantas, entonces, tú piensas que, quizás, estos boxeadores, que no, no hacen el peso, no tienen el hambre, que tú tuviste, porque, yo pienso que, quizás, puede ser, que no tienen el hambre, que lo hacen, hacen el boxeo, hacen, se meten en el deporte, del boxeo, pero no, para, el orgullo, no para ser campeón, no para ser leyenda, sino que, para el dinero, solo por dinero, sí, creo que sí, totalmente de acuerdo, se enfocan más, en una pelea, en qué van a ganar, en lo que ellos, pueden ganar, ganando la pelea, ¿me entiendes? y eso es, apuntarte, dentro del libro, de la historia, es más importante, que el dinero, enseguida, porque, mientras que tú vayas, haciendo historia, el dinero, viene cayendo, así que, así mismo es, no tienen ese hambre, no tienen ese hambre, lo mío era, yo quería igualar, a Durán, yo quiero igualar, a Eusebio Pedrosa, yo quería igualar, a Hilario Zapata, y hoy en día, ellos son salones, de la fama, sí, y lo mío era igualarlo, porque yo también, quiero ser un salón, de la fama, sí, ya, cuando yo llego, a ocupar, la posición número 10, de, Pound for Pound, del mundo, en Reed Magazine, o sea, para mí, fue algo increíble, yo 10, estoy entre los 10, mejores campeones, del mundo, libra por libra, de todos, por encima de Chap Dawson, y Chap Dawson venía, ¿me entiendes?, también estaba, como se dice, picando duro, estaba por encima de, de Gamboa, estaba por encima de One Man, estaba por encima de todos ellos, y muchos boxeadores, las 140 libras, 47, 54, algo increíble, impresionante, cuando llego después, a la posición número 7, del mundo, aún, más impresionante, para mí, y, qué orgullo, llegar a esa posición, para mí, para mí, entrar entre los 10, del mundo, es algo increíble, eso es algo, que queda marcado, eso es, eso es leyenda, eso es de leyenda, eso, eso es algo que yo, admiro, de ciertos boxeadores, como, como, como tú, pues, que no sólo, pelean, por dinero, sabemos que todo el mundo, necesita dinero, para mantener, su familia, pero también, yo pienso que en el boxeo, tiene que ser, para la historia, yo siempre digo eso, claro, es como está diciendo, es como está diciendo, Vick ahí, él tiene toda la razón, antes, Durán, era de, de quién, de un, manager de acá, de una promotora de acá, Lennar, de quién era, de uno de allá, Hicieron dos peleas, Hagler, de quién era, peleó con Durán, Barclay, toda esa gente grande, y Durán era un monstruo, y ellos lo sabían, pero ellos no tenían miedo, ellos no tenían miedo, menos los promotores, vamos el tuyo contra el mío, pero hoy en día, el boxeo, ¿qué hacen? Va el mío contra el mío, o sea, ¿de qué se vale eso, si la competencia está, en promotores diferentes, vamos a poner los míos, contra los tuyos, y vamos a hacer una cartelera, y a ver qué equipo, saca el mayor provecho, y si no quedamos conformes, tenemos la revancha, y si quedas bien en la revancha, y ganamos para atrás, hacemos el tridente, porque la gente lo va a pedir, así es, así es, pero mira, yo pienso que, que esto sucede mucho por, porque Mayweather, Mayweather ganó, buen billete, y yo pienso que, muchos boxeadores, quieren ganar ese billete, sí, pero Floyd, no peleaba con la misma promotora, de él, ya me entiende, José Luis Castillo, no es promotora, de Floyd, Canelo, menos, o sea, Floyd es otra promotora, hoy en día, tú ves que Golden Boy, hace pelea, y los dos, que van a pelear, son de ellos, Arun va a hacer pelea, también los dos, que pelean, los campeonatos, son de ellos, así es, de qué estamos hablando, entonces, entonces, muchos dicen que, estos boxeadores, están protegidos, all right, you right, y es así, es así, es así, ¿por qué? Por un pensar, ¿por qué? Ponce de León, no le di, Pelenchín lo retó, cuando fue, cuando le ganó al, al Seager, que él le ganó, a Al Seager, yo estuve en la pelea, y lo reté públicamente, y subí al ring, a retarlo, con mi cinturón, en el mano, y decirle, vamos a unificarte, vengo de Panamá, directo, para darte la revancha, no tienes que pedirla, yo vine aquí, a darte la revancha, la gente, quedó impresionada, porque no podían creer, Ponce se metió la lengua, en otro lado, increíble, y Oscar de la Olla, ese día, estaba molesto, porque te va a poner molesto, siete, de eso, de esto, de esto se trata, la gente quiere ver eso, eso hubiera sido, donde él lo meta, hubiera sido un lleno completo, pero, ellos no querían, porque él dice, no puedo pegarle, está muy largote, y ahora menos, porque, Pelenchín evolucionó, iba a ser, iba a ser, iba a ser, más feo, la golpiza, para Ponce de León, porque ya le tenía, la medida, él no, él no aprendió nada, simplemente, él confía en su, pegada y punto, y fue increíble, ese día, esa noche, en Hidalgo, Texas, creo que fue esa pelea, si fue en Texas, creo que fue en Hidalgo, como los mexicanos, a la salida, los mexicanos, se tomaban fotos conmigo, ah, este fue el flaco, que le ganó a Ponce, que le quitó el invicto, sí, verdad, pareciera que yo, fuera el que había ganado, el título del mundo, y la gente me esperó afuera, wow, él tenía unos cinco gatos, increíble, increíble, yo le decía, yo cuando quiera, vamos a hacerla aquí, en Texas, la gente, qué dice, la gente, sí, sí, la revancha, o sea, aprendí eso, como, con un solo, fósforo, aprendí, y la gente quería, y la gente le decía, Ponce, no te rajes, no te rajes, Ponce, qué pasa, represéntanos como lo que eres, un guerrero, un tamohara, qué va, qué va, y hay gente que, y me escribían, después de eso, gente dice, el día que vaya a la revancha, con Ponce, mexicano, y se voy a ti, voy a ir a esa pelea, y voy a apostar a usted, porque usted, sí, es un guerrero, o sea, no, no es decir, yo soy, cuando tú no lo demuestras, cuando tú dices, yo soy, yo voy a cualquier lado del mundo, yo no tengo que pelear en mi casa, yo voy a cualquier lado del mundo, a enfrentarme con el, el de casa, ese es un verdadero guerrero, yo no necesito de protección, en ningún lado, me coroné campeón, en la casa de los campeones, quitándole su título mundial, en su casa, eso es algo, especial, mira, caballero, se va a cortar, el tiempo, pero yo regreso, yo regreso, para terminar, nuestra entrevista, yo regreso,